A ese punto nos va a llegar Ponal, ¿cierto? Nos bendecía cuando vamos, ¿verdad? Sí, vaya usted con la grada. En los huesos ya. Pues la hoja de té blanca, ese era el campanero. Tenemos 12 y 40 de la madrugada. Una persona que tiene su moto, que en este momento se está exponiendo en la calle. En la vía Cristo Rey, sí, todo el mundo tiene derecho a partir, a compartir. Pero las personas que se quedan en la calle hasta altas horas, son más propensos a que lo surten. Son varios los casos. No estoy diciendo que no salgan a la calle, porque es un derecho constitucional, uno salir y divertirse. El derecho a la libre movilidad. Pero los desadaptados sociales lo aprovechan para hacer de las suyas. Así que vamos en este momento otra vez a una de las zonas. En este caso vamos para la nave. Ya tenemos nuestro grupo que reacciona en movimiento. Estamos coordinados con Central, el apoyo de policía. Y ya tenemos visualizado el vehículo. Así que necesitamos que se queden acá pendientes. Síganos en YouTube para otro capítulo más de Recuperando Sueños. Recuperando su vehículo, recuperando su moto. Adelante. A ese punto nos va a llegar con él, ¿cierto? Dos por el otro. La otra cuadra que te encuentres, hay volteas a la derecha. ¿Ustedes ya saben por dónde van a subir? No, pues eso, póngale cuidado. Ustedes tienen que llegar allá, pasarse al otro lado y subir por acá. No, no, no. Tienen que devolverse, eso, tienen que los dos y subir por ahí. Sí. Cobando, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Cobando, en este momento están ellos acá. La idea sería subir con una patrulla por todo este filo acá arriba y las otras que suban por acá, en este momento la están desarmando. Por la de acá. ¿Eso es que así lo ven? ¿Aga arriba? Sí. Aparte de que así lo ven. ¿Vamos? ¿Dónde ya la están? Apáguela, apáguela. ¿Sí, sí, sí. Es que unos que se vayan subiendo gradas y los otros que le den la vuelta por acá a poder cogerlos, o sea. Los otros, usted lleva la ubicación para que los guíe a ellos, ¿listo? ¿Ellos van a dar la vuelta? Sí. Vamos. Apáguela, ¿listo? Sí, vaya usted con las gradas. Listo, pero no. Yo río 4-1. Sí, vaya usted con las gradas. Sí, vaya usted con las gradas. Espargant. ¡Gracias! 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 Recuperada... ¡Gracias! ¡Gracias! sabían que le íbamos a llevar a la casa, me enviaron hacia abajo hacia allá hay un hueco, debajo de la casa ahí dejaron la herramienta tirada se dieron cuenta de que nosotros estamos allá en el campareno si claro el de la quince, el de la quince, el de la quince era el de la quince donde moramos, vean, no hay cien de aquí ahi tenemos, ahi tenemos la vista de los huequitos esta desarmada, otro poquito mas y no la alcanzamos dejaron hasta la herramienta ahí se lleva a este barrio Belén y la agujería sola un saludo se lleva a cualquier otra para que la lluvia se ve a este barrio y ya no la de este barrio no, la de este barrio no, no, si nunca no está allá atrás no, 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 no si no, no se ve a este barrio no, no, está Vamos a salir de acá porque... ¿Aquí nos están viendo? Sí, vamos a salir de acá para no arriesgarnos ninguno. ¡Vamos a tapas muchachos! ¡Vamos a tapas y vamos a estar viendo porque... ¡Empújela hacia delante! Miren, miren donde estamos, miren. Desarmada. Ahí yo me llevo esta. En los huesos ya. En donde nadie en este momento les va a decir nada. Mire, señores. Si lo ve, la nave son más las personas buenas. Son más las personas buenas que estos desadatados sociales que le hacen daño a la gente. Estas personas matan a la gente por robársela en una moto. Y aún así vienen y la deshuesan acá. En Cristo Rey, vean. Yo creo que... Por ahí o por acá. Por donde le he ido. Preguntale al propio a ver dónde. Por donde es la balajata. Oye, estamos... Los tanques quedan allí. Los tanques quedan allí. La circunvalar, veanla allá abajo. Si la vean la circunvalar. ¿Su moto me quedó? Ahí está la parrilla que va. ¿Su moto me quedó? ¿Su moto me quedó? ¿La parrilla la cogieron? Arriba con la de la ponada. Hoy por ti y mañana por todos. Mire, vea. Mire, mi Cali tiene muchas cosas bellas y hermosas. Pero también le podemos considerar la capital del hurto. Miren esto. subir hasta por acá una moto nueva, una moto que quizás esté pagando una persona y un desabotado social de esto se la roban de modalidad a mano armada y aparte de eso adivinen que, vienen y la desarman acá, miren ahí está la herramienta y esa herramienta vamos a bajarla no la vamos a dejar aquí aquí está toda la herramienta vea, esto no es de otra moto esto es de otras motos el plato preferido de ellos direcionales de NKD decir que en esta zona mire vea, ramales ay miren esto mire vea, mire, ustedes creen que esto esto ya no es de esa moto casi lo hacen, pero no vea, aquí ya han desarmado varias motos ya lo han hecho varias veces, mire mire lo que hacen estos desabotados sociales pura NKD entonces señores se les llaman las tapas y ahí está, gracias a nuestra policía nacional la recuperación ¿a qué estación vamos, mi comando? el lido el lido mire, aquí ya lo han hecho varias veces se la robaron en Cristo Rey ustedes saben que en Cristo Rey después de cierta hora pasan muchas cosas y por qué vamos a ocultar las cosas por qué vamos a callarnos si las cosas son cuatales como son cruel es la crudícula en realidad mi calidad es muy bella pero también se puede considerar la capital del hurto porque todos los días pasan cantidades de hurtos aunque se quieran maquillar a veces con estadísticas pero las estadísticas de nosotros no las van a poder maquillar y miren ahí está una moto desarmada si usted tiene GPS y no cuenta con grupo de relación pues la va a perder así tenga GPS la va a perder porque el delincuente ya sabe que llega de una a desarmar señores a desarmar entonces aquí arriba son más las personas buenas que las malas y tienen que acabar con eso listo ¿es la moto bien? ¿es la moto bien? si estábamos estábamos ahí estábamos ¿es la misma? sí se estábamos si se estábamos se estábamos se habían desarmado todo el frontal de la moto ya ¿qué es el jefe? estábamos 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 acá atrás había dos campaneros estábamos ahí todavía por el callejón hacia abajo habían dos campaneros un pé�to allá del callejón estábamos acá ¡sí, estábamos! ¡mí loonye! ¡sí, estábamos! ¡sí, estábamos! ¡sí, estábamos! ess Andén ¿Puedo ir para arriba? ¿Puedo ir para arriba? ¿Puedo ir para arriba? Demoramos, demoramos los medios de arriba ¿Que te sentes hombre? ¿Tienes que hablarle? Conocer a Mr. Lion Está volteando la moto ¿Oh? Andado volteando la moto Manos arriba, no vas a estar nada Miren señores, esto es un esfuerzo Los invitamos por favor A que compartan por favor Compartan, compartan y nos sigan también en Youtube En Youtube hay un contenido muy bueno Miren ahí está Ahí vamos con la motocicleta, baja, baja Ahí está Nuestra policía, nuestro grupo de apoyo Aquí estamos Desarmada completamente Un acritón en placa G No les quitamos mucho Pero esta hijueputa herramienta Nos la llevamos por perros Y miren, tenían cosas de otras motos De pura NKD De pura NKD Miren en donde estamos Miren por donde la bajamos Miren señores No es mentira Aquí estamos Tráigalo acá Miren Tapas Carenaje El manual El manual Ojalá el cliente no va a ser tan avispado Dejar los papeles dentro de la moto Porque se le perdieron si fue así Mientras hacíamos el proceso La demora era comenzar a subir gradas O comenzar a subir la policía Y ya habían Se habían alejado de la novedad ¿Qué quiere decir? Que ellos ya sabían que íbamos para allá Pues tienen una ventaja muy grande Y es que están en una zona donde pueden ver todo Tienen una persona arriba retenida Alguien que me adivine esta herramienta De que moto es Por favor En los comentarios En los comentarios por favor Que me diga De que moto es esta Otra persona que me diga por favor A que moto le corresponde Este direccional Otra persona que me diga también Este direccional A que moto corresponde Y ojo Esta es la máxima Esta si es A que moto le corresponde Este terminal Este terminal de ojo Porque este Si tienen estos Porque ya la moto Ya se la robaron Ya hace mucho rato A que moto corresponde este terminal por favor ¡Vamos! 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 Todos nuestros episodios Esto es de películas Recuperando sueños ¡Ojo! ¿Ya viste las escenas de los créditos? ¡Míralas! ¡Míralas! Están de locura Suscríbete a nuestro canal Señores Somos un grupo de ciudadanos Somos una empresa Somos una red de apoyo De personas que le metemos el alma Los huevos A esto Todos los días roban en Cali No crea que las estadísticas Dice hoy no robaron Esos pura miércoles Todos los días roban Estas acciones las hacen personas Que son descerebradas Y personas que no les tiembla la mano Para acabar con su vida Si nosotros no nos unimos Como motociclistas Si nosotros no nos unimos Como gremio de seguridad Y si nosotros no nos unimos Con la policía a ayudarlos Esto se va a salir del control Y ya próximamente Los van a matar Por coger sus motos Así que por favor Compártalo